AMÉRICO La Quinta Vergara ya está lista para recibir al artista más internacional del ritmo tropical chileno Porque sus canciones son éxitos fijos Rafael, en todas las celebraciones de nuestro país Buenísimo Canciones como El embrujo Te vas No O que levante la mano Han hecho bailar, nos han hecho bailar a todos por supuesto Y esta noche va a ser bailar a toda la Quinta Vergara La Quinta Vergara está esperando a este hombre que ha recorrido todo Chile y toda Latinoamérica Con estos temas que ya son éxitos y forman parte, como bien dice Carolina De la banda sonora, de la fiesta, de la energía y también de la amistad Y nosotros, como país, estamos felices de tenerlo Porque no solamente están nuestras fronteras y tierras Sino que también en Bolivia, en Perú, Argentina, Ecuador Bueno, todo Latinoamérica Los invito a todos a prepararse para disfrutar de la música, el talento y el ritmo de... AMÉRICO La vida me enseñó que no hay imposibles Todo es real y está al alcance de nuestras manos Muchachos, ha llegado un momento muy especial Algo por lo cual hemos trabajado muchísimo Esta es nuestra pasión, esta es nuestra vida Y lo vamos a compartir con toda la gente Decirles que estoy muy orgulloso Y que vamos a subir a este escenario Con todo nuestro corazón Con toda nuestra pasión Y por supuesto acompañados por nuestro Dios En el nombre de Jesús AMÉRICO Los quiero mucho Vamos con todo, familia Y... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Con toda nuestra pasión Porque quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh baby, oh baby Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades Y las palmas arriba, dos, dos ¡Esta acabó! Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no mura por las calles, porque somos de distintas sociedades